Casi te olvido en otros brazos de no haber sido el recuerdo de tus veces de no haber sido por lo mucho que te quise Casi te olvido, amor En otros labios Casi te olvido En otros labios Ante la entrega de otro amor puro y sincero Ante la dicha de escuchar amor, te quiero Casi te olvido Casi te olvido Casi he logrado sacar de mi alma aquel amor tan grande que me diste Y sin rencores y de frente te lo digo Casi te olvido, amor con otro amor Casi te olvido En otros labios En otros labios Ante la entrega de otro amor Puro y sincero Puro y sincero Ante la dicha de escuchar amor, te quiero Casi te olvido Casi te olvido Casi te olvido Casi te olvido Casi he logrado sacar de mi alma aquel amor tan grande que me diste Y sin rencores y de frente te lo digo Casi te olvido Casi te olvido Amor Con otro amor